voy a hacer pimientos del piquillo crudos hay otros que son de lata son más rápidos de hacer porque ya vienen cocidos estos lo pongo las cáscaras de los dos langostinos a hervir con muy poquita agua y los langostinos los corto a trocitos muy pequeñitos y ahora en la sartén le pondré ajo y perejil que ya tengo en remojo con aceite y lo añado todo en la sartén los trocitos de las gambitas y las gulas le pongo pimiento pimentón rojo mitad picante mitad normal esto también es un poco a gusto y ya mientras tanto se rehogan las gulas con las gambitas y el ajo y el perejil voy vaciando los pimientos del piquillo esto ya está más o menos rehogado y ahora le añado el agua de las cáscaras de las gambas y las cabezas y dejo que reduzca pongo mantequilla en el bajo de las cazuelas y esto que ya ha reducido le añadiré un huevo para que quede todo más con más compacto y sea fácil de rellenar a parte que le da un sabor especial con el fuego fuerte hasta que el huevo esté bien cuajado y ya pasó a rellenar los pimientos y ahora ya los pondré en el horno con un chorrito de aceite unos 20 minutos una vez ha pasado este tiempo ya están cocidos le pongo queso rallado y los vuelvo a poner al horno pero ya solo para gratinar y ya están listos ¡Gracias!